Hola a todos, bueno viendo el título pues esto ya sabéis lo que es, no tengo así tampoco que decir mucho Llevo un mes planificándolo más o menos, me pilló como justo en finales de agosto entonces no sabía si esperar a que pasase también septiembre y al final es lo que he decidido como podéis comprobar porque en septiembre pues también habemos personas en el mundo que nos vamos de vacaciones entonces he esperado a que estuviésemos todos de vuelta, octubre, nuevo mes, otoño, estas cosas pues por fin, por fin puedo celebrar con vosotros que ya somos más de 20.000 seguidores en el canal de hecho creo que ya más de 21.000, es una pasada estoy súper contenta, estoy súper agradecida, siempre os digo lo mismo, pensaréis esta tía es una petarda de la vida pero de verdad que me siento súper agradecida, todo el feedback que me dais son las ganas que yo tengo de seguir grabando de hecho pues últimamente he tenido muchas novedades, nuevos proyectos lo de la tele que es como, o sea, que fuerte lo de la tele pues sí, yo todavía no me lo creo de hecho estoy grabando hoy que es día 1 y se emite dentro de un rato y es como muy fuerte todo, ¿no? pero bueno, ya veremos que tal va si queréis saber un poco más de eso, pues en redes sociales tanto en Facebook como Twitter, que os lo dejo en la caja de información pues podéis sentaros un poco de las horas en las que voy a salir y demás realmente es contenido de Youtube pero en la tele y bueno, yo estoy muy emocionada con ese proyecto y ¿por qué os cuento un poco todo esto? pues porque todo esto que me pasa es gracias a vosotros gracias a vuestro apoyo porque si no fuese por vosotros yo no estaría aquí seguramente no seguiría grabando vídeos ni estaría tan ilusionada y emocionada y no haría el sorteo que voy a hacer hoy en fin, el sorteo voy a ser súper rápida lo voy a resumir súper rápido porque tenéis toda la información en el blog es un lote de productos completo de Cream Cosmetics desde aquí muchas gracias porque colaboran conmigo para este sorteo lo patrocinan ellos entonces es el lote completo de productos os lo voy a mandar yo y os voy a meter unas muestras dentro pues yo que sé por si acaso queréis probar antes el producto de utilizarlo pues yo que sé imaginaos que os toca una piel súper joven y el antiarrugas no lo vais a utilizar o la crema de manchas pues bueno, tenéis ahí unas muestras por si queréis probarlo antes o dárselo a probar a algún familiar o lo que os apetezca y yo que sé por no abrir el producto y que empiece la expiración del producto antes de tiempo y bueno, todos los productos que como os digo es toda la línea completa las tres cremas faciales el contorno de ojos y los tres productos corporales incluyendo el body milk todo os lo voy a dejar en la caja de información porque os he ido hablando de todos estos productos entonces lo tenéis todo detallado en el blog así que sin más como siempre los requisitos son que me sigáis tanto en el blog como en el canal de Youtube y en el blog vais a tener el post del sorteo que os lo dejo en la caja de información así como lo primero de pinche aquí aquí está el sorteo y ahí tenéis que dejar un comentario pues con vuestro usuario en Youtube el email no hace falta porque ya me aparece a mí para ver la suscripción también en el blog y pues de dónde sois y si me queréis contar algo pues yo encantada de leeros así que nada era un vídeo muy rápido pero me apetecía mucho muchísima suerte muchísimas 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 gracias parece que con otoño empieza así como la nueva temporada y el nuevo año para al menos para mí no sé y pues nada que nos seguimos viendo y leyendo y esas cosas muchas gracias y mucha suerte chao ¡Gracias! ¡Gracias!